Hola mis amigos de Antena2.com.co, seguidores del ciclismo y del Tour de Francia. Pues hoy domingo se ha corrido una etapa que como era previsible terminó al embalaje. Hoy no hubo la fuga que pudo ser también. Sí hubo intentos, inicialmente dos corredores, uno de ellos Pauli, campeón alemán, y finalmente otro par de corredores que tampoco tuvieron éxito y el sobreviviente fue casado en el último kilómetro. Hoy para resaltar la baja que sufre el equipo del líder de la carrera, de Vinje Gard, Primo Rolik, quien sale de la carrera por fatiga y por las caídas que ha tenido anteriormente, y Chris Wood, uno de los grandes gregarios de este equipo, por caída y fractura de clavícula. La etapa finalmente termina con un embalaje masivo que es ganada, en el cual se impone Jesper Phillips, el corredor del equipo del Alpecín. El segundo lugar ha sido para el infaltable Van Aar, compañero del líder Vinje Gard, y el tercero para Max Pedersen. Ahí ha llegado el trio de colombianos, tanto Nairo Quintana como igualmente Rigoberto Arrian y Daniel Martínez. La clificación general no sufrió modificaciones, todo sigue igual, Vinje Gard al comando, 2 minutos 22 segundos sobre Poggi, 2.43 sobre Thomas, 3.01 sobre Bardet, y el quinto es Simon James a 4 minutos 6 segundos. Mientras tanto Nairo Quintana conserva su sexto lugar a 4.15, Rigoberto Urán a 59 minutos y Dani Martínez a un poco más de una hora. Mañana no se corre, pero hay que pensar entonces en el reinicio del tour el próximo martes con la primera de tres etapas de montaña. Martes, miércoles y jueves tenemos en los Pirineos con altas temperaturas pues las tres etapas decisivas, diría yo. La del martes se corre sobre 176 kilómetros, estará llegando a Fuá, cerca de Andorra, con dos premios de montaña de tercera categoría y dos de primera. Estos últimos situados en el kilómetro 125 y kilómetro 157, luego bajada y llegada en terreno plano hacia Fuá. Comienza la semana decisiva el próximo martes de este Tour de Francia. Mañana pues no es que sea reposo, hay que entrenar algunos, hay que trabajar los periodistas, hay que arreglar las máquinas por parte de los mecánicos y todo el mundo tiene alguna actividad en el día de no actividad ciclística en cuanto al Tour de Francia. Igualmente nos veremos mañana. Gracias. Chao. Chao.